A la gente que está escuchando la radio, la 91, arrancamos en Barre Domingo, la mejor discoteca de Santa Cruz, este sábado 21 de septiembre. Mañana, a partir de las 7 de la noche, porque vamos a celebrar el día de la primavera, el día del estudiante, el día del amor, y queremos hacerlo con todos ustedes y celebrarlo a lo grande como se lo merece. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha diversión en la avenida Tomás de Leso 221. Vamos a premiar a toda la gente, vamos a regalar muchísimos premios. Iván, comentarte que a la entradita nada más vamos a estar regalándote obsequios, peluches, muchos regalos a medida que la gente va llegando y a la entrada compra su ticket de ingreso y se lleva un bonito regalo. Sí, exactamente, el sábado. El sábado a partir de las 7 de la noche hasta que las velas no ardan, porque motivo de celebrar, mi querido Iván, día del amor, la primavera, el estudiante, qué más, bueno, pues día de los enamorados. Vamos a tener concurso del beso más largo para los enamorados. Exactamente, usted está cordialmente invitado. También vamos a regalar para las personas que les gusta divertirse, estar muy alegre cervecita. Vamos a regalar, vamos a tener rifas, premios, vamos a regalar boleras. Lo más importante, vamos a regalar peluches. En fin, vamos a premiar a toda la gente durante toda la noche, porque vamos a estar súper, ¿cómo te digo? Vamos a votar La Casa por la Ventana este sábado 21 de septiembre a partir de las 7 de la noche. Exactamente, mi querido Iván, este sábado vamos a tener la mejor animación con nuestro querido Travieso. Va a estar animando Travieso. En los controles va a estar DJ Eric con toda la música variada y también DJ Oscar Viviu, el cual le mandamos su cordial salud. Están escuchando la radio. Saludos también para nuestro querido Miguelito, el administrador de la discoteca. Ahí en plena sintonía de la 91. Iván, sábado votamos La Casa por la Ventana. Es el primer día de fiesta, mi querido Iván.